No, este es mi punto de control, señor. No sé, no sé, no sé. Ya está, ¿qué vengo a pedir? Estoy acabando sus datos, deme sus datos, por favor. No sé. Usted dice que son miembros de la policía, deme sus datos. Así es, pero... Sus datos, deme, por favor, señor. Ah, sí, al policía, así. Le estoy pidiendo sus datos, señor. No sé, no sé, no sé. No me quiere dar sus datos personales. No me quiere dar su nombre completo. Ya, hazte el deporte. ¿De usted su nombre, señor? Hazte el deporte, hazte el deporte, hazte el deporte. No, no sé, no sé, no sé, no sé, no sé, no sé. Solicita a mi capitán que venga aquí, aquí, por favor. Solicita a mi capitán. Aquí, ¿qué le voy a hacer? No, señor, solicita a mi capitán. Solicita a mi capitán, por favor. Por favor, por favor, mi capitán, solicito, 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 mi capitán. Gracias, mi capitán. Espere, señor, espere. Espere, señor, espere. Espere, señor, espere.